Alexander Gómez, coordinador de Juventud de C4L, indicó que están apoyando la red de voluntariado ciudadano, a través de la cual están brindando kits sanitarios contra el COVID-19 a trabajadores por cuenta propia. Hemos sumado también y nos hemos puesto a la disposición de la red de voluntariado ciudadano que se está impulsando desde el partido. Esto consiste en una campaña virtual en redes sociales para llevar este mensaje y a través de mensajes cortos para decirle a la población cuáles son las medidas indicadas para prevenir el contagio. Y lo otro es que nos hemos sumado también a la distribución de kits higiénicos y de insumos de primera necesidad alimenticio, como en el caso de asilo de ancianos. Lo que estamos haciendo es llevar fuerzas de redes sociales en un documento para que puedan observar lo que son estas medidas. Y la gente ha tomado diferentes opiniones y le ha parecido bien, porque sobre todo le estamos diciendo a la población que tenemos que cuidarnos y tenemos que tomar las medidas de prevención. El joven destaca que a través de estas iniciativas las personas conocen más sobre la pandemia y toman medidas de autocuido. Esto es lo que ha provocado que la gente tome conciencia y que se haga autocuido, porque realmente la política de Estado de cara a enfrentar el coronavirus no ha sido la adecuada. Más bien hemos visto cómo el gobierno llama actividades masivas y que esto, digamos, no aporta. Actualmente, o el fin de semana pasado, escuché que estaban promoviendo la velada boxística en los diferentes municipios con fondos de las alcaldías. Esto más bien, digamos, en lugar de aportar a contrarrestar los efectos del virus, lo que hacen es llamar. Entonces, en este sentido, la gente se ha brindado o se ha hecho jornadas de autoprotección. Pero esto yo creo que ha sido el resultado de estas medidas que hemos difundido las diferentes organizaciones en este país. Noticias 12 Anduriña Ortiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!